¿Están dispuestos a renunciar a todo por esas desconocidas? ¡Renunciamos a todo por ti! ¡Porque creímos que eras nuestra amiga! ¡No puedo creer que dependamos de esos otros ponis para salvar nuestras Cutie Marks! Si no hubiéramos venido a ayudarlos, aún vivirían bajo sus reglas. Ahora es su turno de ayudarnos. Y yo sé que pueden hacerlo. ¡Receta más reciente! ¡Voy de nieve! ¡No nos vamos a alcanzar! ¡Guau! ¡Son mis antiguos esquíes! Aquí fue en donde conocí a Starlight. ¡Mejor recuérdalo después, Cass! ¡Llega a la cueva! ¿Podrías llevarme a lo alto? ¿Están dispuestos a los perros de la estrella? ¡Bien! 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 ¡Ya puedo patear como arreando serpientes en el rancho Apolusa otra vez! Y también recuperaste tu acento campirano. ¿Qué? ¡Estudié ese hechizo por años! ¿Cómo pudiste...? Yo también estudié magia por años, pero entonces no sabía qué estudiar. No era lo único importante. Todas mis amigas me enseñaron algo diferente sobre mí. Fue su talento, pasión y personalidad individual lo que me ayudó a sacar la magia de mi interior. Jamás habría aprendido que represento el elemento de la magia sin ella cinco. Y sin duda no estaría aquí para detenerte. Guárdate tus tonterías sentimentales. Le di a esos ponis amistades reales que no habrían tenido nunca. ¿Cómo lo sabes? ¡Jamás nos diste la oportunidad! ¡Está escapando! ¡No vamos a encontrarla ahí! Tendremos que esperar que cuando ella por fin recapacite, se dé cuenta de que todos le han enseñado algo importante. Eres tú la que nos ha enseñado algo. Todos llegamos a esa aldea porque buscábamos algo que le faltaba a nuestra vida. Creímos que Starlight nos lo había dado. Pero ahora parece que estuvo frente a nosotros todo el tiempo. ¡Nosotros! ¿Significa que seguirán en la aldea? ¡Es nuestro hogar! ¡Yo no iré a ningún lado! Es la oportunidad para que todos nos podamos conocer nuevamente por primera vez en realidad. ¡Y yo al fin podré hornear algo además de muffins desabridos! ¡Esas sí son sonrisas reales! Nunca me acostumbraré a eso. Yo creo que es divino. ¿Significa que el mapa nos llama a otra parte, Twilight? Creo que significa que nuestra labor está hecha. Tú tenías razón, Twilight. El mapa tenía un motivo para enviarnos aquí. Le trajimos amistad verdadera a estos ponis. Supongo que por eso eres la princesa de la amistad. Pero no solamente me envió a mí. ¡Fue a todas! Son una parte de mí. ¡Todas! Y no hay duda de que son parte de mi misión de difundir la amistad. ¡Esto parece el final! Aún no tiene que ser el final, ¿verdad? ¡Porque Sugar Bell sabe hornear! Podríamos quedarnos un poco más de tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!